buenas people otro día más aquí en Elden Ring en este caso este es un vídeo orientado a personas que no les gustan los grich para poder en este caso acumular runas es para los que quieren empezar con buen pie o al principio con la máxima cantidad de runas este es un personaje de nivel 1 como irán viendo al final del vídeo les voy a mostrar la ubicación de todos los sarcófagos donde vamos a poder encontrar una buena cantidad de runas al final de cada una de las ubicaciones van a tener la cantidad de runas que les da o que pueden obtener en total y la ubicación exacta en el mapa de donde se encuentran igualmente como verán en el gameplay les voy a ir mostrando de la gracia más cercana hasta que llegó en este caso a los sarcófagos y empiezo a recoger esas runas en algunos directamente no vamos a tener enemigos en otros vamos a tener enemigos como en este caso estos lobos que son bastante sencillos y en otras vamos a tener quizás enemigos un poco más complicados pero no no digamos no nos lleva o no nos va a provocar ninguna dificultad ya que si estamos arriba de torrent vamos a poder tomar todas esas runas y directamente no vamos a sufrir ningún tipo de contratiempo a modo de recomendación como les había dicho al comienzo este es un personaje de nivel 1 comenzamos este es el personaje más básico digamos que elegimos el cual comienza con el garrote lo que podemos hacer es llevar esta arma a más 12 no es para nada complicado conseguir las esferas de piedra de forja 1 y 2 después se las tenemos que entregar ahí en la mesa redonda a las gemelas y de esa forma vamos a poder obtener estas piedras de forja de la 1 a la 4 y como recomendación sería bueno que obtengan la ceniza de guerra hoja rocosa que va a ser de esta arma algo mucho más contundente y todo se puede hacer a nivel 1 no necesitamos casi en este caso destreza o andar matando enemigos complicados en la primera parte del vídeo como estarán viendo les estoy mostrando las ubicaciones empecé desde lo que es la península del llanto fui subiendo hasta el ingrate o el necrolimbo después me fui hacia caílid luego seguimos por la zona de liurnia de los lagos por último deje monteguelmir y altus plató que es ahí en los alrededores de leyndel en este caso en las dos últimas ubicaciones de los sarcófagos tenemos que tenerlos las dos partes del medallón de dectus que la verdad que es bastante sencillo digamos obtenerlos y no tenemos que batallar con ningún enemigo fíjense que hasta ahora no he tenido ningún tipo de dificultad estas partes van a estar aceleradas para que el vídeo no se haga eterno si me notan la voz un poco extraña es porque estoy un poco difónico o sea estuve con un poco de tos así que se escucha una voz un poco más ronca ahí ya cambiamos de zona nos fuimos a caílid vamos con la primera en este caso está bastante cerca de la grasa que les muestro en el vídeo en esta ubicación nos vamos a encontrar con estos enemigos que son relativamente sencillos así que pueden eliminarlos sin problemas traten de no matar a ese que está ahí como rezando porque ese es una una lágrima mimética y se va a transformar en un gigante y la verdad que se puede hacer bastante duro y más teniendo un nivel nivel inicial no esto es para mostrarles que pueden empezar con un personaje de nivel 1 puedan recorrerse casi todo el mapa desbloquear casi todas las gracias y ya empezar digamos o sea juntando todas las las runas que hay en estos sarcófagos podemos subir un total de 31 niveles sin hacer uso de glitch exploit trucos o como quieran llamarles ya que a muchas personas no les gusta utilizar este tipo de atajos así que si lo hacen como están viendo en el vídeo sería entre comillas en la manera legal de poder ir subiendo de nivel y una de las cosas buenas que tiene elden ring es que desde el comienzo podemos llegar a lugares sin ni siquiera batallar con ningún enemigo complicado solo haciendo uso de correr de utilizar a torrent en este caso y no no tenemos ningún peligro este de aquí el de la torre de len es el único que nos va a dar una una runa de nivel 8 fíjese que aquí no hay ningún enemigo hasta ahora no no hay ninguno complicado aquí en en cae lido sea que que nos pueda llegar a complicar ahora a continuación nos vamos a dirigir a la urna de los lagos aquí ya el pico de dificultad sube un poco pero tampoco es algo que nos vaya a generar alguna complicación para poder obtener esas runas doradas el que digamos la ubicación a la que estamos yendo ahora va a estar custodiada por estas plantas que nos arrojan como están viendo ahí magia y veneno pero la verdad que por más que yo esté envenenado ahí fíjense que tampoco saca tanto mientras nos curemos podemos obtener todas las las runas sin ningún problema en el siguiente vamos a partir aquí la isla del hechicero este es un lugar donde hay un montón de runas para poder digamos tomar pero están custodiadas por estos individuos que nos arrojan esas magias a través de las campanas o sea yo aquí si ustedes en realidad o sea entre que van matando uno que otro enemigo y suman un encuentran digamos piedras de forja pueden llegar a mejorar el arma y fíjense que tampoco es que son tan complicados ahí lo estamos viendo a a herrero ishi ahora nos vamos a ir aquí al a lo que está cerca de la mansión de los caria aquí hay está custodiada por una rata gigante y sus secuaces ratas la rata gigante si la llegan a matar les va a dar una runa nivel 3 o sea yo no se las cuento aquí porque lo que les estoy mostrando son todas estas runas que están en los sarcófagos pero que sepan que esa rata enorme le da una runa nivel 3 en esta ubicación en la de la iglesia de la inhibición cuando lleguemos a este lado es un poco complicado porque digamos nos va a estar apareciendo una especie de llama frenética que nos va a provocar locura y cuando nos acerquemos a la iglesia nos va a aparecer el npc bike que nos va a querer invadir yo les dejé igualmente un hay un short ahí donde les muestro que bike dependiendo de cómo nos ubiquemos se puede suicidar y la verdad que se hace bastante sencillo y después es esquivar a esas plantas e ir tomando las runas que están en los sarcófagos aquí estamos en el monte elmer este es el más sencillo porque está pegado a la gracia y ahí podemos obtener todas las runas como les dije para llegar a esta ubicación y a la siguiente que viene tenemos que tener las dos partes del medallón de dectus y por último en esta zona vamos a obtener digamos el último de los sarcófagos que están sin batallar con ninguno de los jefes a estas cabras en las que tienen cuerno que son las machos mate la antes porque esté en esta zona como verán son doradas se imbuyen de electricidad y si les pegan con un nivel inicial y te pueden llegar a matar así que no está de más que tomen esa ese consejo así que ahora nos pegamos un viajecito a la mesa redonda que les voy a mostrar mi personaje para que vean que es un personaje de nivel 1 cantidad de una cero ahí le voy a mostrar toda la cantidad de unas que recolectamos de todos estos sarcófagos y aquí voy a empezar a utilizarlas a quemarlas digamos consumirlas para que vean la cantidad total que podemos obtener ahí les voy a mostrar obtenemos 76 mil runas esto nos permite subir en este caso 31 niveles así que me voy despidiendo espero que este videito les sea útil si es así les voy a agradecer me dejen un buen like que se suscriban no se olviden darle a la campanita y nos estamos viendo en futuros vídeos chau chau